El lugar del enfrentamiento está resguardado por elementos de la Marina y Ejército. Noticieros Televisa, la madrugada de este lunes ocurrió un enfrentamiento entre hombres armados en el poblado Limón de los Ramos, en la sindicatura de Adolfo López Mateos que pertenece al municipio de Culiatán, Sinaloa. Los reportes al C4 de Culiatán, señalan que alrededor de las 3 de la mañana hombres armados atacaron a tiros a un grupo de personas que respondieron la agresión, lo que provocó un enfrentamiento que duró varios minutos. La novena zona militar informó que el saldo preliminar es de dos mujeres lesionadas, vehículos y comercios dañados y la privación ilegal de al menos 10 personas originarias de la sindicatura Culiacancito. Elementos de la Policía Federal y el Ejército arribaron al lugar y encontraron una camioneta blanca con numerosos impactos de bala que estaba ardiendo en llamas, además decomisaron otra camioneta con placas de Guadalajara donde encontraron armas y chalecos tácticos. Las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad en la zona y la carretera México-15 fue cerrada durante varias horas. El lugar del enfrentamiento está resguardado por elementos de la Marina y del Ejército mexicano. La Fiscalía de Justicia del Estado de Sinaloa informó que inició las investigaciones para dar con los responsables. Lee también Enfrentamiento deja tres lesionados y cinco detenidos en Guadalupe, NL. Con información de corresponsales nacionales, RAR Culiacán Enfrentamiento Seguridad Sinaloa Violencia Sinaloa 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 ¡Suscríbete!